Hola que tal amigos, les saluda nuevamente Alex Zamora Les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video Muchos me han preguntado acerca de unos escalones flotantes Vamos a hacer una renovación de una entrada a una casa Todo lo que es el jardín frontal Y es exactamente lo que vamos a construir También vamos a estar construyendo un pequeño muro de contención Vamos a instalar un poco de pasto o césped artificial A plantas, alumbrado Y ahorita les voy a presentar el proyecto Así que si es primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Y espero que disfruten este video Como ya se la saben, dudas, preguntas Les atiendo aquí en los comentarios Estamos ya en el frente de lo que es la propiedad Aquí tenemos a Donisma ¿Donisma? Otro trabajo Donisma Otro proyecto Acá está Israel Aquí estamos Están haciendo ya la excavación De lo que son Para los cimientos Para el muro Aquí ya tiene los hilos Estos hilos nada más es para el puro Para el puro Donde va el puro cimiento, ¿verdad? Sí Ahí donde está el hilo Es donde va a estar el block La parte del frente Y aquí ya pueden ver lo que es la entrada Aquí donde está haciendo este Esta excavación de Donisma Aquí va a ir el muro hacia adentro Y ya sobre ese muro vamos a ir poniendo Instalando Vamos a ir instalando los escalones sobre el muro Ahorita aquí les voy a ir dejando ya las imágenes De lo que es el render de diseño Para que ustedes lo puedan ver Aquí en la parte de atrás donde tenemos todo ese block Vamos a poner césped artificial Al frente de la casa Y abajo de esa ventana Vamos a poner un pequeño plantero Entonces es un diseño muy sencillo Como pueden ver Aquí en esta parte de frente También vamos a poner un árbol pequeño Y eso es prácticamente todo lo que va En este proyecto Aquí en la parte de la derecha Vamos a estar poniendo unas pequeñas plantas también El concreto que vamos a utilizar aquí Pues va a ser un concreto Otra vez lavado Pero en este vamos a darle Otro número Y ya esperen el video de cuando lo la vemos Para que puedan ver También los detalles Todo este concreto en la parte de la entrada Lo vamos a quitar Vamos a subir un poquito el nivel La distancia que tenemos ya De la parte de arriba A lo que es la parte de abajo De los escalones Tenemos aproximadamente 36 pulgadas Entonces exactamente Nos van a entrar 6 escalones Eso es lo que esperamos Si hay algún ajuste Pues por ahí se los vamos a Se los vamos a decir Y ahora ya se están Se están colocando El acero O la varilla Para lo que va a ser Nuestro pequeño muro De contención Aquí ya están Las varillas Aquí se pusieron Estas L En forma de L Tiene dos varillas Horizontales Corriendo todo En la base De lo que es el cimiento Así está avanzando La obra Y próximamente Pues vamos a empezar Con los muros de contención Ahí tenemos el block Va a ser de 8 pulgadas Y así va avanzando El proyecto Ya se está poniendo El block Ya se hizo el colado De los cimientos Ya se están poniendo Los muros Así va quedando Y aquí es el El retorno Del muro Y sobre este muro Vamos a poner Los escalones Flotantes Y así es como Así es como va Hasta el momento Ya que se construya El muro Pues ya van a ir viendo Cómo va a ir tomando forma Todo esto Y aquí se está poniendo El El block Condonisma El bloquero Especialista Aquí está el mortero La mezcla Estamos utilizando ¿Qué material Estamos utilizando O Nismo aquí? Estamos utilizando Este producto Este es muy bueno Para pegar block Normalmente En estos trabajos pequeños Pues siempre lo Pues nosotros Casi para el block Siempre utilizamos Esos productos Porque no No se necesita Tanta mezcla Y ya Así es como Así es como Lo hacemos nosotros Pero por ahí Si quieren saber Cómo se prepara Esta mezcla Por aquí tengo un video Que les Que les muestro Cómo se preparan Pues aquí estamos Haciendo el El muro Se necesita construir El muro primero Porque solamente De esa manera Vamos a poder Empezar a hacer Los encofrados Para los escalones ¿Hoy queda ¿Hoy queda Adonismo o qué? ¿Hoy queda? ¿Hoy queda? ¿Hoy queda el muro o no? Hoy de levantarme Por ahí les tengo Un video también De Detallado De cómo es que Hacemos aquí Los muros de block Para si lo quieren ver Vayan a verlo Bueno y ahora Les voy a mostrar Ya Ya se concluyó El muro A mis videos anteriores Que tengo allí De block Muchas personas Piensan que no está Lleno A lo que le dicen Fundido Pero miren Todos los muros Que hacemos nosotros De este De este tipo de block Todo el tiempo Quedan bien llenos De concreto Por esa razón No usamos castillos Porque toda la varilla Que tenemos vertical Y la que tenemos Horizontal Y luego el concreto Más el cimiento Eso hace que el muro Sea fuerte Entonces ese es un método De construcción De acá de Estados Unidos Se los quiero mostrar Para que vean Un poquito más Ya en la parte de atrás Pues le vamos a hacer Su impermeabilizante Toda la parte de atrás Y también se van a poner Drenajes O desagües Como los conozcan Y ya una vez Que se haga eso Pues vamos a empezar ya A emparejar Todo esto También aquí viene El desagüe De la De la De la canaleta De arriba Y también ese Pues lo vamos a conectar A los drenajes Entonces para De esa forma Vamos a prevenir Que se quede Se quede el agua Aquí Y cualquier agua Que se Cualquier agua Que se junte De lo que es la lluvia Pues se va a ir directamente A los drenajes Que vamos a tener aquí Subterráneos Que se le conoce Como drenaje francés Que es básicamente Un tubo de esos Con hoyos Y luego se pone Un calcetín Y ahorita les voy a mostrar También un poquito El producto que Que vamos a usar Para impermeabilizar La parte de atrás Es este producto Lo pueden ver aquí Este producto Es a base De asfalto Y ese es el que Vamos a poner En toda la parte Trasera del muro Ya hemos hecho Mucho avance En este proyecto Ahorita les voy a voltear La cámara Para darles una pequeña Actualización Y también para decirles Lo que vamos a estar Haciendo a continuación Para que ustedes Le puedan dar Seguimiento Pues miren Ya Ya hicimos Lo que es el El repellado O el revoque A lo que es el muro De contención Eso ya se los compartí En un video Previo Pueden ir a mi video Anterior Es más aquí En la parte de arriba Les voy a dejar El enlace Para si lo quieren ver Ahorita ya Lo que estamos Estamos emparejando Ya la parte de arriba Y también aquí Lo que es esta pequeña rampa Que es donde van a ir Los escalones Ya estamos haciendo Emparejando todo Vamos a pisonear Todo muy bien Vamos a compactar Todo muy bien Y ya vamos a empezar A hacer el encofrado De lo que es esta entrada Como pueden ver Como pueden ver Ya acá Ya removimos Todo el concreto Que se tenía que remover Porque parte De esta entrada Pues íbamos a cambiar Todo el concreto Que ven aquí Para que todo quede Del mismo color Y se vea Igual de moderno Todo Y también vamos a hacer El mismo acabado Porque el concreto Que teníamos allá Pues es el El concreto Sencillo Que ven aquí Que tiene el acabado Barrido Entonces queremos Algo más moderno Y es lo que vamos A estar haciendo aquí Entonces próximamente Esperen el video Del encofrado Gracias por ver este video Si no te has suscrito Al canal Te invito a suscribirte Y me despido de ustedes amigos Y nos vemos En el próximo video